Adelante Monserrat Señora Francesca ¿Qué se te ofrece Monserrat? Le quería contar algo que me acaba de pasar Ahora no puedo atenderte ¿A lo mejor más tarde? A lo mejor Permiso Señor Peter Monserrat ¿Sabes qué quería decirme Monserrat? ¿Lo ignoro? Es que Si le Si me intereso por sus problemas Le estoy dando alas a esa muchacha Y cada quien en su lugar Como tiene que ser Sí ¿Estás seguro que no sabes Qué quería decirme? Ella no me contó nada porque Quería hablar con una mujer Adelante Señor Isabela Le quiero contar una cosa A lo mejor esa le ayuda a distraerse un poco Y olvidarse de la terrible traición del señor Cosito O mejor la dejo con su dolor Y me olvido de distraerla con mis cosas Permiso La señora Isabela no quiere que nadie la moleste Intercíguela Averigua su problema Y veré cómo podemos ayudarla Enseguida, madame Hijita, ¿cómo estás? La Interpol lo está buscando, ¿verdad? Por todo el mundo ¿Y a su hermana? La trasladaron a un penal de máxima seguridad ¿Y por qué no la mandan a la silla eléctrica? En el Perú no hay ¡Qué lástima! ¿Aló? ¡Susú! ¡My pretty pinkie friend! Voy a dejar una nota a los chicos ¿Listo? ¡Vamos! 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 Pero... Si yo soy mejor que mi viejo Ok, 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 señoras y señores Todo el mundo preparado Porque llegó el baile de la bestruz ¡Eh! Bueno, sí, este es un tema de mujeres Pero... Ya que nadie quiere escucharme No es así, Montserrat La señora Isabel y yo Y yo éramos casi íntimas Si la señora Francesca Mi hada madrina ha cambiado mucho Es que debes entenderlas Claudia Zapata les hizo mucho daño Y si a eso se suma el incendio que provocaron los vecinos ¿Y hasta cuándo se va a quedar la casa tan fea? Hasta que lleguen los peritos ¿Ah? Sí Bueno, Montserrat ya me has tenido en ascuas ¿Qué ha pasado? Acabo de terminar con Joel ¡No me digas! Sí ¿Cómo? ¿Él no era como tu padrino infante? Digo, como Pedro Infante Joel no era lo que yo esperaba Creo que en eso te equivocas Joel es exactamente lo que uno espera que sea ¿Y tú cómo estás? Bien ¿Y Joel? Lo tomo mejor de lo que esperaba Ah, bien Yo creo que recién su cerebro está procesando la información ¿Qué es lo que te ha pasado? Montserrat Me choteo porque no soy como mi viejo Ok, ok, señoras y señores Todo el mundo es preparado Montserrat me choteo porque no soy como mi viejo Montserrat me choteo porque no soy como mi viejo 5, 4, 3, 2, 1 Montserrat Montserrat ¡No puedes hacerme esto! ¡Tienes que darme una oportunidad! ¡Ay, señor Peter! Eso déjamelo a mí Montserrat ¡Abre, Montserrat! ¡Tenemos que hablar! ¡Mosserrat, por favor! Diga Peter, por favor, déjame entrar, ¿ya? No puedo Es que Montserrat terminó conmigo Lo sé Terminó conmigo Terminó conmigo ¡Terminó conmigo! ¿Entiendes? Terminó conmigo ¡Cálmate! Ya, 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 me calmo Pateando la puerta de esa forma Y haciendo pataletas no consigues nada Peter Es la segunda vez que alguien que vive en esta casa me rompe el corazón Pero no te das cuenta que el culpable eres tú y nadie más que tú ¿Piter, cómo me puedes decir eso? Decepcionaste a la señorita Fernanda Decepcionaste a Montserrat Montserrat Tienes una suerte de los mil demonios Consigues a la chica de tus sueños Y luego la pierdes por tus tonterías y tus brutalidades ¡Ya madura! ¿Entiendes? ¡Confrido soy maduro! ¡No, no lo eres! ¡Confrido soy maduro! Porque llegó el baile de Lampestru ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Ahora vamos a dar! ¿Terminaste con Montserrat? Así es ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos en la misma frecuencia, ¿no? Tú, tú sabes No, no sé Ella es muy poquita cosa para mí, pues ¿Eh? Ella Tú serás mucho para ella, seguro Bueno, la magia se acabó Se terminó ¿Me entiendes? O sea, ya el tic-tic-tac Ya no more ¡Ah! Finish ¿No será que ella terminó contigo? Eh, Grecicita Pichoncita Por favor ¿Cuánto una mujer la termina conmigo? Por Dios Fernanda terminó contigo Fin de la conversación Eh, si quieres puedes hablar con la familia Contarme Pero por favor no transcriberse Mis palabras ¿Ya? Ahora me voy al baño Eh, espérate ¿Estás con los ojos rojos? ¿Vas a llorar? ¿Ah? ¡Es la alergia! ¿Qué pasa con el Joel? Creo que Monserrat terminó con Joel ¡No transcriberse mis palabras! ¡No transcriberse mis palabras! ¡Es la alergia! No puede ser Otra pareja más que se rompe en esta casa Mi abuelita me contó que Tito y tú... Sí, sobrina ¿Qué hago con todo este sufrimiento? ¿Con todo este amor que tengo aquí dentro? ¿Cómo me duele mi pecho? Mamá ¿Dónde está mi mamá? Está en la bodega Yo creo que ya no debo sufrir tanto A lo mejor mi tía Susu viene y le hace compañía Así yo puedo regresar a la casa de Mike ¿Qué hacías en mi cuarto? Le dejé toallas limpias No te estarás llevando nada, ¿no? ¡Ay, no, señorita Fernanda! Soy pobre y honrada Eso espero Oye, muchachita, no te vayas Dígame, señorita Fernanda ¿Le puedes decir a tu enamoradito que no entré por mi ventana? No, no puedo decirle ¿Y por qué no puedes decirle? Porque Joel ya no es mi enamorado No me digas Así es Así que si quiere, se lo regalo Permiso No, no te vayas ¡Ay, atrevida! ¡A mí no me regales nada! ¿Quién quiere a Joel González? Tan celosa esta baista Pues yo ya no estoy con Joel González Así que ahora estás solita ¿Qué quieres si yo te puedo hacer compañía? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡José Arte! ¡José Arte, por favor, no me dejes! ¡José Arte! ¡José Arte! ¡Padre Manuel! ¡Padre Manuel! ¿Qué pasa, mucho? Asilo, asilo, por favor Disculpe, don Bruno, pero... No quiero ofenderlo, pero usted podría ser su bisabuelo ¿Qué cosas has dicho, muchacho? No creo que a su Martita le guste saber que usted está detrás de mi mocefuana Oye, muchacho insolente, a mí lo que piense Martita me llega, ¿sabes? ¡Me llega! ¡Bruno! ¿Qué ángel? ¿Yo? Sí, tú No, no, no Te acabo de escuchar No, por favor, ¿has escuchado más? ¡Ah, sí! Así que no te importa lo que yo piense No, 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 no ¿Cómo no me va a... ¡Padre, Manuel! ¡Padre! Quiero hablar con Monserrat Lo siento, Joel Monserrat está muy nerviosa Y rápidamente me di cuenta por qué Así que la he puesto en buen recado ¿Más tranquila? ¿Qué pasó? Terminé con Joel ¿Ah, sí? ¿Y es definitivo? Vaya, qué lástima Aunque yo siempre he sido el de la idea de que un clavo saca otro clavo Mira, Monserrat Hace tiempo que me gustas mucho Así, así Muchas gracias, Silvestre Nueve quicharitos ¿Dónde lo pongo? Sí, pasa, por favor, a la cocina Ok Padre Manuel Usted sabe de lo que yo soy capaz cuando estoy enamorado Justamente por eso no te dejo entrar Niña, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? A cualquier lado Lejos de Joel, Don Bruno y su monaguillo, pollo gordo ¡A Monserrat, Monserrat! No, no, Joel Lo nuestro acabó, de verdad ¡Monserrat, pero yo puedo ser el héroe que tú quieres! Si pudiera ser tu héroe Si pudiéramos ¡A Monserrat! ¿Qué pasa, Joel? ¿Ya? ¿Qué pasó? Nada, estamos jugando a que terminamos, sí Eh, bueno, porque yo no soy el hombre que ella quiere para su vida, ¿no? Pero como ves, es solamente un juego Sí, ¿no? Qué bonito, ¿no? Eh, voy a iniciar un poquito de alergia Eh, ya no vemos, ¿ya? Eh, eh, eh Pobre mi hijo También, ¿quién va a aguantar a un chico que no hace nada? Ahora vamos a darle que el mismo ya llegó ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.